A todo el público de Gavilla que está gozando con nosotros Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Así que damos inicio Señoras y señores, la verdad es un placer esta noche esta tarde noche compartir con tanta gente bella de los lugares heredaños a esta bella localidad de Gavilla San Antonio es el mayor de los privilegios estar nuevamente gozando con ustedes la agrupación más jovencita y la más de la más popular de Honduras son de luna Por no decir la más valiente porque claro, abuelo, son de un dominio ¿O sí? A cada descanso gozando con sabes ¡Vamos a ver! El público, si ustedes quieren, puede venirse a acercar con nosotros para acercar el calor para meterlos en el ambiente, estamos en la vía el lugar donde se presentan los grupos mejores de Honduras Oigan, Ernesto, díselo, díselo Y la verdad es que ya esta tarde yo pienso que cada uno de ustedes vinieron a compartir de este gran cardenal Así que les vamos a llamar a cada uno de ustedes a los que están ahí se pueden arribar un poquito acá Se pueden arribar un poquito acá Sí, se pueden arribar un poquito acá Señoras y señores De los demás, los cariños, el ritmo ajusta Con atención Para los clientes relajados Y los clientes de los niños esta noche Se puede dar una Otra vez ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Música El profesor Ricardo Ocario La chica ya no baila en la boca con su bebé La chica ya no baila en la boca con su bebé La chica ya no baila en la boca con su bebé La chica ya no baila en la boca con su bebé La chica ya no baila en la boca con su bebé La chica ya no baila en la boca con su bebé La chica ya no baila en la boca con su bebé Ya estamos en sentido, hay cuidado muchachos, que me cayó, va a salir un poquito la orquesta. Ya estamos en sentido, pero bueno, yo quiero hablar con el público, quiero estar en comunicación. A ver si tu putillo me regala un poquito más de monitor. Yo quiero saludar a mi padre con todo el amor del mundo, el profesor Luis Castro. Oye Chubo, yo quiero saludar a mi padre que está por allá también. Quiero saludar a todo el público que está viviendo. Ese viejito maravilloso que está ahí. Quiero saludar a todo el público. ¿O sí? Yo quiero que me le bajen un poquito a él. Las cosas están complicadas en este país, igual en todo el mundo. Yo quiero que me le regalen un aplauso, pero que salga del corazón para Papito Dios. Agradeciendo por regalarnos un cumpleaños más en el país. ¡Que se sienta la vida! Eso. Eso me gusta, gracias. Ahora sí díselo. Así que esta noche vamos a compartir en vivo. Y estamos muy felices y muy contentos de compartir en este día especial, celebrando nuestra patria. Y yo pienso que cada uno de ustedes también está alegre porque vinieron a compartir en esta noche especial. Así que le hacemos la invitación a todos los que están por allá atrás. Vamos a compartir. Así que vengase para acá. Que no tenga miedo. Que no tenga miedo. Vengase para acá. Vengase para acá. Yo sé que quieren venir. Eddie. Dígame. Yo pienso que si el público no viene, nosotros como que no estemos tocando aquí nada. Como que no estemos haciendo nada. Hay que entender. Mira. La cosa es así. Se vienen todos los niños. Se vienen las niñas. Y así va a ser la cosa. Yo creo que sí. Mira que montón de wirros. Muchas chicas y chicos, wirros. Hoy pasen. Como hay alegría total en esta tarde muy especial, el ser más maravilloso que Dios nos pudo plantar en esta tierra son las mujeres bellas en todo el mundo, entre el cielo y la tierra. Así que yo tengo una madre muy linda y vamos a ver si en todo punto todos los que están aquí quieren a su mamá. Vamos a ver. Lo vamos a hacer así. El que no grite es porque no la quiere. ¿No vamos bien? Esa es palabra. Una bulla los que quieren a su mamá. Bájamele un poquito. Yo también quiero a mí. 1, 2, 3, 4. Ahí está. La bulla va a durar un minuto hasta que yo baje la mano, mejor dicho. ¿Estamos bien? Si no es que no tienen a su madre. Dilo. Hasta que yo baje la mano usted va a dejar de gritar. Es eso. Vamos a ver mi gente. Una bulla los que quieren a su madre. Ahí está. Ahí está. Eso está esperando. Para que pudieran. Gracias. Gracias, gracias. Me la sube, me la sube. ¡Ay! Qué bueno está eso. Oiga. Yo quiero hacer algo en esta tarde también. Dígalo. Yo quiero que todos los que estamos en esta, en esta hermosa tarde, bueno ya tarde noche porque ya, ya se comenzó a oscurecer. Yo quiero que me levanten la mano los que son catrachos de corazón. Los que son hondureños de corazón con la mano arriba. Codagua. Codagua es catracho hasta la tambora. Los que nos sentimos orgullosos de nacer en este pedacito de tierra tan maravilloso que Diosito nos dio. Nos vamos entonces. Dímelo ahí. Las mujeres están bien apagadas pero que le voy a hacer. no........ pagaré. El tiempo ha pasado bueno hay língueros. Levanten la mano abúsas. No whereas. Esto se levanta el mano abús, hay língueros. Tenerlo. Tenerlo. Que no se nos den $80. A 200$ätter. Muy bien. Te bajar al agua. Tus caras más хочется a meter. En tal cur ça. Es que acá sí hay língueros. Y?, losazione en nuestros caras no sere dazu. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí!